12 personas que quedaron a la deriva en alta mar en Sosúa mientras realizaban pesca submarina fueron rescatadas por miembros del Sistema Nacional de Atención de Emergencias 9-1-1. El rescate se produjo en coordinación con la Armada Dominicana, el Ministerio de Salud, la Policía y también bomberos como la Defensa Civil. Todos los afectados fueron atendidos en el lugar y tres trasladados a un centro.